La dramática Luego de la filantrópica fundaron la sociedad dramática en la cual casi todos los trinitarios hicieron el papel de actores. Mucha gente se divertía y a la vez aprendían a través de la representación de obras teatrales que ellos dirigían. Escenificaban la lucha de un pueblo por liberarse de un gobierno opresor. Cuando hicieron el juramento trinitario quedó aclarado que ellos formarían un nuevo estado que se llamaría República Dominicana el cual tendría un pabellón tricolor en cuadros encarnados y azules atravesado por una cruz blanca. De los apuntes de Rosa Duarte se infiere que la sociedad dramática fue fundada en el año 1840. El local para la representación de las cometidas fue habilitado a expensa de Manuel Guerrero, íntimo amigo de Duarte. Se trataba de una cárcel vieja al lado del Palacio de Borghella, construido por el ex gobernador haitiano Borghella frente a la Plaza de Armas. Hoy Parque Corón, Félix María del Monte describe cómo recibieron las autoridades la nueva inquietud de la juventud dominicana. El gobierno haitiano no viendo en aquella asociación más que una especie de puerilidad acordó su permiso, no sin hacer comparecer a veces a un coronel jefe del parque de artillería nombrado Santillana, el cual fue testigo de las discusiones que daba lugar la censura de esta o aquella pieza dramática. Rosa Duarte señala que las piezas que se ponían en escena iban ilustrando al pueblo que cada día comprendía más y más sus deberes para con la patria. Mes de la patria, honor y gloria.